Bueno, ahora sí, me acuerdo una vez que mi hermano me dijo, vamos a Rubi y me asombré cuando escuché que una banda arrancó a tocar tres tonos y era el cubano y dije, no se puede llenar la pista tan rápido, seguro, si está Chato Arimendi ¡Azón caliente! ¡Bolita! 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 La amorita que es mía La amorita que yo creo que mi amor era Noche de luz, mi cuerpo No puede ser de lo que no era Pero mi vida, mi vida, no se fría No voy a ser porque me siento yo Sabes que no voy a tener así Pero mi alma no se contenta Porque la perdí La amorita que es mía Es un hombre que no te enseñe Y a la hora de jugaré Porque una tonta es mi gente A suerte, todo es Por mi alma no se maravilla La amorita que es mía Buscando la ilusión Por el camino que es mía Por ahí se va a mi dolor La solita que es mía Buscando la ilusión La solita que es mía Buscando la ilusión La solita que es mía Buscando la ilusión Que la existencia es conmigo Y yo diré que es el polivirus Por favor Y mí me gusta la la solita que es mía Y yo diré que es mía Y mira como El amor Nos vamos Nos vamos Ni me gusta Buscando la ilusión Buscando la ilusión Buscando la ilusión